Mi foto es un balón. Mi foto es un balón. ¿Quieres verlo? ¡DAMON! Mi foto es un balón. Mi foto es un balón. Este es uno de esos videos con un poco de trasfondo por ahí de mi parte. ¿Qué? ¿Está pensando en eso en ese momento? En realidad me dijo eso. No quería hurtarlo en frente de sus padres. Así que dije que voy a ponerlo en el triángulo. Y luego si vas a dormir, vas a dormir y te levantas y te vas a encontrar. El hecho es que Khabib peleó lesionado. Khabib peleó lesionado. Esto lo supimos después. Y aquí voy a estar hablando de varias cosas que sucedieron en esta pelea que me parecieron muy interesantes. Como por ejemplo que Khabib después, todo esto se reveló después. Que Khabib no le quiso romper el brazo a Getschi. No le quiso poner una llave de brazo. Yo creo que esto fue en el momento en el que él le está poniendo esa llave de dolor y él no tira para atrás. Yo creo que él no tiró duro. También siento que el guante estaba trabado en el pie de Khabib. Pero él podía haber sacado ese pie de ahí. Y tirar todo lo duro la tenía montada. Tenía prácticamente montado el ambar. Así que me pareció muy raro que no lo tirara por muy pocos segundos que quedaran. Generalmente los peleadores no cuentan los segundos ni nada parecido. A mí me pareció bastante raro que él no lo tirara. Sino que fuera a golpear el cuerpo. Yo no sé si ustedes recuerdan, él fue como a golpear el cuerpo en ese momento. Y con respecto a lo otro, con respecto a que peleó lesionado y ni siquiera lo sabíamos. Si perdía, estoy seguro de que no iba a decir nada tampoco. Porque de hecho esto no se supo por él o no se supo de su boca hasta donde yo pude ver. Sino que fue Daniel Kormier quien estuvo revelando muchísimos detalles de esta pelea. Daniel Kormier fue quien lo reveló hasta donde yo tengo entendido. Puede ser que Khabib lo haya dicho él y yo no haya visto esas declaraciones. Yo lo vi por Daniel Kormier en realidad que estaba hablando de esto con Ariel Jovani. De lo que quería hablar es de la resiliencia. De lo que quería hablar es de la debilidad que yo veo en este tiempo. Sobre todo en muchos chamaquitos que conozco que prácticamente no se les puede decir nada. Porque todo resulta ofensivo. Todo resulta que es un acto que oprime. Todo resulta ahora mismo que es opresivo. Y ustedes van a decir y esto que tiene que ver una cosa con la otra. Ok, déjenme terminar. Khabib va a pelear con un pie que con un dedo partido. Eso tiene que doler la vida, la vida. Tú te imaginas, tú te acuerdas cuando tú te diste con la pata de la cama en el dedito chiquitico del pie. Que eso huele como loco. Bueno, imagínate tú pelear con un dedo que tiene un hueso partido. Y te está pinchando todo el tiempo ahí y ahí y ahí. Y te está pinchando y pinchando y pinchando. Y además, ante un pateador como lo es Getschi. Getschi ya vieron que le metió unas patadas salvajes. Que evidentemente tienes que apoyar bien el pie porque si no te puede pasar lo que le pasó a Sean O'Malley. Que el pie se le quedó volando en el aire. O sea, Khabib tenía que estar consciente, bien consciente de eso. Evidentemente vas a pelear con un dolor. Y esto es tema de que físicamente puede que esté un poquito roto. Pero mentalmente no estoy roto. Mentalmente no lo estoy. Y generalmente esto yo lo vinculo sobre todo con los países un poco más desarrollados. Porque esto yo lo veo aquí. Donde los chamaquitos son más flojitos. Y están pidiendo zonas seguras. Estoy hablando aquí de Estados Unidos. Porque en Uruguay por ejemplo fue algo un poco diferente. Puede ser que esté cambiando ahora. Pero en Uruguay por ejemplo son más como los cubanos. Donde tú le empujas al chamaco y el chamaco sigue jugando. Eso es de la garra charrúa que se habla. Esa garra que tiene en Uruguay. Que a mí me encantó. Porque se parece mucho mucho a jugar en Cuba. Donde no hay tanta debilidad. Donde si te pegan evidentemente cantas falta. Y ya está. Tampoco es que vamos a jugar con un bate para partirle la rodilla a la gente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se permite no solo un lenguaje diferente. Sino también un nivel de contacto bastante bastante diferente. Y es completamente diferente la forma de afrontar la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque aunque las posibilidades te jueguen en tu contra. Aunque las posibilidades, como en este caso Khabib. Con el pie. Estoy hablando, refiriendo más pie de Khabib. Aún así tú vas a ir a jugártelas el todo por el todo. No tienes ese miedo de que bueno y vamos a ver qué pasa. Y si me meten un pisotón ahí. Y me da mucho dolor en el pie. Y vamos a ver qué pasa. Mis fotos son un balón. Mis fotos son un balón. No, yo prefiero esperar. Porque ahora mismo con esta lesión no voy a pelear. Porque mira, estoy jugándome mucho. Mi retiro, mi invicto, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. Ojo, Khabib decidió pelear. Y él sabía que si él peleaba no podía hacer lo mismo que Chango Male. Él sabía que si él se iba a pelear no podía ir a llorar después a maternidad. Ay, perdí porque tenía un dedito roto en el pie. No, él lo sabía. Él tenía la posibilidad de decir no puedo pelear porque estoy lesionado. Si escoges pelear, si tú escoges ir y hacerlo, después no puedes culpar a nadie. Después no puedes empezar. Ay, no, pero es que ayer no pude dormir bien o no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Pablo Costa, ¿se recuerdan? No, porque ayer las cosas estuvieron mal. La UFC sabe lo que me pasó. En una revancha las cosas serían diferentes y no sé qué y no sé cuánto. No, si tú decides ir y hacerlo, tienes que ir y hacerlo. Y no puedes ir mentalizado en otra cosa que no sea lograr tu objetivo. Y esto lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Si tú lo que pretendes es lograr un objetivo, si tu objetivo es, no sé, lo que sea, graduarte de la universidad, bro, una vez que empiece, ya está. Ahí no hay fiebre, ahí no hay catarritos, ahí no hay que me enferme por no sé qué cosa, que un profesor la tiene, que aún no sé qué, que aún no sé cuánto. No, como si suspendes un año. Usted el año que viene tiene que entrar de vuelta y volver y seguir y seguir y seguir. Es la única manera que uno tiene de lograr sus objetivos. Yo estoy seguro que si Cabez perdía no iba a decir nada y lo que iba a hacer era una pelea de revancha por mucho que le hubiese prometido a su madre lo que le hubiese prometido. Si Cabez perdía esa pelea por lo que fuera, él iba a pedir la revancha. Les aseguro que iba a pedir la revancha. Esto es así. O sea, y la vida te golpea, la vida da golpes. La vida es un equilibrio entre caos y orden. Eso es la vida. Caos por un lado, orden por el otro. ¿Qué cosa es el caos? Una lesión. ¿Qué cosa es el caos? Un profesor complicado, un profesor que no sé, que le cae mal la gente de tu país porque tú estás estudiando en un país extranjero y a ese profesor le cae mal. Eso es el caos en la vida. Pero si tú crees que ese es el mayor caos, créeme que no lo es. Ese no es el mayor caos. De hecho, Cabez había declarado muchísimo antes que su peor derrota era que su padre muriera. Su peor derrota no era perder el invicto. Su peor derrota era que su padre muriera. Él lo había dicho con otras palabras, pero era eso lo que quería decir. El caos de la vida, el caos que ustedes pueden estar enfrentando, no se compara con el caos que realmente podría existir. Y sobre todo, no se compara con el caos que existe cuando tú no asumes una responsabilidad. No se compara, pero para nada. El problema está pasando ahora mismo. Yo he estado hablando con muchos de ellos. Y dije, bueno, uno de los cosas que puedes hacer para los jóvenes que no uno está haciendo es hablar con ellos sobre responsabilidad. Porque todo el mundo habla a los jóvenes sobre derechos. Es como, necesitamos nuestros derechos. Es como, oh, Dios. ¿Cómo muchos derechos de ustedes necesitan? Ya sabes, realmente. Como tienes más privilégios de las personas que han vivido en cualquier lugar. Bueno, es tan dulce de escuchar. Es tan dulce. Es tan pathetic. Y lo que llamas, ¿qué es tan dulce de usted? Es tan tan dulce de ser protegido y tener tu rights. Es como he dicho. Hay un gran marco de responsabilidad. Es lo que quieren hablar con gente sobre. Es como, ¿por qué? Y hacer algo que protege con tu acto. Y hacer algo que sea con su vida. Para la primera vez que en mi vida en mi vida, los conservadores de hecho se han algo para sellar a la gente, ¿no? ¿Pero que le puedan hacer responsabilidad? Ya sabes, ¿por qué? Porque es donde hay algo que necesitan con la responsabilidad. The more responsibility you take on, the more meaning your life has, and the higher degree of responsibility that you agree voluntarily to try to bear, the richer your life will be, and no one's ever told that, and it's the case, you know, it's like you have four kids, say, well that's plenty of responsibility, you're going to have meaning, it's going to be rough, you know, because it's complicated, you have a complicated job, and you try to help the careers of the people around you, you try to solve tough problems, and aid suffering, and do all of that, it's like, it's weight, it's responsibility, but it's, there's glory in it, there's real glory in it, there's deep meaning in it, and young people are starving for that, because no one ever tells them that, it's like, you're way more than you think, man, stand up, do something difficult, do something difficult and heroic, right, burst out of your bonds, It's like, that's a good message. Más fuerte que yo, más inteligente que yo, y por qué, por qué no llegó, qué pasó, qué pasó en el camino, pasó que el caos le ganó al orden, pasó que las excusas le ganaron a las responsabilidades, eso fue lo que pasó. Y qué cosa es una responsabilidad, esto es lo que me toca hacer, y lo voy a hacer. Después tú te puedes poner algunos premios por el camino, como si fuera, por ejemplo, el entrenador, y esto lo practicas tú mismo, contigo mismo, esto lo hago yo todo el tiempo. Voy a estudiar dos horas, voy a escribir guiones durante dos horas, y después tengo media hora para verme, no sé, algo que yo quiera ver, no sé, el video que yo quiera. Me voy a ver una conferencia de Onda Peterson que dura 45 minutos, o voy a escuchar un audiolibro caminando con el chama por la calle, o voy a hacer X cosas que va a ser un premio por estar dos horas escribiendo guiones. Por poner un ejemplo, solamente por poner un ejemplo. Pero eso es orden al caos. La vida se trata de ordenar el caos que existe. Si tú no ordenas el caos que existe, cada día vas a ir a peor, y a peor, y a peor, y a peor. Por eso es que mucha gente no entiende, cuando yo hablé de lo de Shang O'Malley, que yo decía, así no vas a llegar a ninguna parte. O mucha gente no entendía el otro día cuando yo dije, si Conor McGregor no acepta esa derrota, no va a llegar a ninguna parte. Le puede ganar a los demás. Yo sigo pensando que Conor McGregor, sin estar Khabib en esta división, es el mejor. Y le va a dar para ganarle a los demás. Pero no le iba a dar para ganarle a Khabib. Si no estudiaba, si no se preparaba, si no se preparaba los movimientos de Khabib y cómo podría contrarrestar esos movimientos, esos derribos. Si no preparaba todo eso, no había manera. Si él creía que él estaba haciendo todo bien y ganando todos los asaltos y todo perfecto, no había manera. Porque no le estaba poniendo un orden al caos. No se estaba preparando en contra del caos que significaba para Conor McGregor Khabib. Que era prácticamente, era su caballo de Troya. Era el tipo que le ganaba sí o sí por el encaje de estilos, etcétera, etcétera. Porque ustedes, por ejemplo, pueden ver la pelea de Nate Diaz. Las dos peleas que se dieron contra Nate Diaz. A Conor McGregor lo que más le fallaba era el cardio. Porque Conor McGregor cagó a palo a Nate Diaz en las dos peleas. Lo que pasa es que Nate le dio también, le dio, le dio, le dio. Y con la resistencia que tiene Nate a los golpes, el cardio llevado a un extremo que tiene Nate, que es una bestia en cardio también, pues le dio prácticamente para ganar las dos peleas. La segunda pelea, la que ganó Conor McGregor, estuvo bien cerradita. Aquí también yo creo que hay una diferencia de tamaño bastante notable. Por eso es que yo creo que Conor McGregor decidió no pelear con ninguno de los top, top, top de la división. Pero para terminar y cerrar lo que les quería decir, si ustedes entienden que en la vida siempre hay caos, que en la vida no solo son lesiones, está la muerte de un familiar, y hay caos que pueden ser cada vez peores y peores y peores, y un cáncer y cosas que son inesperadas. Pero si tú no entiendes que esto es parte de la vida, que la vida en su mayor parte, y valga la redundancia, es caos, y que nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle orden a ese caos, pues no puedes encontrar esa resiliencia que se necesita para ser un tipo como Khabib. Para llegar a ser un tipo de esta magnitud, digamos que una excelencia terrible como peleador, es muy difícil lograr ser excelente si tú no le pones orden a ese caos. Así que nada, quería dar un poquito de muela hoy, porque mucha gente yo creo que están extrañando este tipo de videos, y pues nada, me pareció interesante hablarlo. Nos vemos en la próxima aventura gente, chao.